Yo una vez más los exhorto a que siempre que estemos viviendo momentos complejos como este, vayamos a Fidel. Y aquí les traje, recuerden que Fidel siempre trabajaba en, primero buscaba los principios de cada una de las cosas que tenemos que atender. O sea, cada vez que vayamos a abordar un problema, lo que tenemos que ver desde el socialismo, qué principio estamos defendiendo con relación a ese tema. Y después, cuál es el método para atender el problema. Yo decía, la batalla económica es fundamental y esa batalla solo se podrá ganar con la máxima participación de nuestras masas trabajadoras. Y ese principio no se sustenta entonces en algo que hemos estado discutiendo aquí. Más vida interna para tener más vida externa.